¿Comunista o fidelista? Somos fidelistas, comunistas no somos. Comunistas hasta los cojones. Capitalistas. Yo no soy ni comunista ni fidelista. No me considero ni comunista ni fidelista. Comunista. Pero realmente vivo para mí mismo. ¿Qué? No. ¿No estás de acuerdo con usted? No le veo. Claro que no. No, es un atraso así en mil años. ¿Y con fidelismo? Tampoco. ¿A quién vamos a rendir? ¿A tributo? ¿A quién? ¿A nadie? Si realmente todo es mentira y todo es hipocresía y desventaja social. Quizá cuando joven sí porque tenía el cerebro lavado. Pero hoy por hoy estoy desengañado que este sistema represivo no solucionan los problemas del pueblo, de la clase obrera, de la gente de abajo. ¿Me entiendes? Es realmente aquí en Cuba no se sabe ni qué gobierno es el que manda. Si el comunista, el fidelista, esto no tiene nombre. Esto para mí es una dictadura militar. Muy bien. ¿Qué tú crees? ¿Que Silvio Rodríguez es fidelista, comunista u otra cosa? Es un tremendo oportunista lo que es. Tú para arrimar, ¿no? Para arrimar. Has sabido vivir. Yo creo también que es un oportunista camaleónico. Mucha. Sí. Y un cambio a casaca. Sí. A mí me parece que es simplemente un artista. No. Yo no soy el de endilgar muchos adjetivos a las personas. Así que no sabría decirte con esa actitud si es una cosa o la otra. ¿Tú crees que hay que, por su indiscutible calidad, ¿no? Como compositor, como poeta, como músico, ¿hay que perdonarle todo o cómo lo debemos pasar por alto? A mí la vida me ha enseñado que la historia es la que suele poner siempre en su justo lugar las cosas. O sea, yo... Cada cual tiene su opinión, puede expresar su opinión. ¿Es una idea historicista, es una idea marxista? No tiene que ser necesariamente marxista. O sea, la historia es la que pone siempre en el justo lugar las cosas. Los marxistas son los que dicen que la historia... La historia la hacen los hombres. Sí, lo que pasa es que a veces hay que apurarse un poquito, ¿no? Porque a veces la historia se queda como un poco atrás. Bueno, en las palabras de él, es un ente justiciero. Un ente justiciero, ¿no? Es lo que interpreto yo. Las palabras de Hitler también, que son las palabras que copia Fidel Castro cuando dice que la historia... Pero ya el tiempo se nos está agotando. Estas personas, bueno, Fidel Castro ya... Pero lo que dice él, mucha gente lo piensa también, ¿eh? Silvio Rodríguez, como otros artistas de verdadera calidad... Pero hijo, Silvio Rodríguez, hijo de un proceso. O sea, él nace antes de la revolución, pero digamos su formación juvenil como tal tiene que ver todo ese proceso, el cual no es ajeno a nada. O sea, y la gente lo sigue. Que hasta preso estuvo, y después servirle a ese récimo. Sí, sí, claro, y salió de Cuba en un barco, hizo una expedición, o sea... ¿En el barrio es hija de ese proceso también? Claro que soy hija de ese proceso, y si yo soy pillón de comunistas. Mis padres eran comunistas. Es que casi todos... Mis abuelos se fueron en el año 61. Nosotros somos parte de toda esa desgracia. Vamos a ver a Silvio en algunos momentos de su vida, diferentes frases que ha dicho. A ver. Yo pienso también que la cultura es una cosa importante. A veces cuando faltan otras cosas, la cultura, no sé, apoya menos moralmente a la gente. Parece, pareciera que hay como un consenso superior contra Cuba. Pero yo, que llevo 50 años viviendo en Cuba, y que conozco todo eso que ha pasado, sigo teniendo muchas más razones para creer en la revolución que para creer en sus detractores. Al final de la canción hice una especie de aviso. Mencioné la posibilidad de que un día no aguantara más exigencias y reventara. Creo que esta es la parte que pudiera resultar más incómoda de un texto. Siendo como somos habitantes de un país asediado, realidad que nos obliga a superarnos y a ser resistentes, mencionar la posibilidad de cansarse, puede ser interpretado como un insulto a la conciencia nacional. Empiezo por una. Dice que tiene, hoy por hoy, no en el momento que era un joven que la revolución lo cogió y lo atrapó, más razones para defender a la revolución que para estar cerca de lo que él llama sus detractores. Oye, es lo que... Bueno, en primer lugar, eso no es una revolución. Ya por ahí está mintiendo porque es una involución total. Yo creo que eso que ellos llaman revolución es un establishment del cual él forma parte, y él forma parte de la izquierda caviar. Que en unos países es un poquito hasta más permisible o hasta daría risa, pero en un país como en Cuba es una vergüenza. Tú no pareces estar de acuerdo por el gesto, te veo. No, ya te dije, yo no soy mucho de Andy Garnett. Yo a mí, o sea, lo que pasa es que yo también, yo me he mantenido... Pero no debemos juzgar a nadie. O sea, si el que asesina, encarcela, mata, apoya al que asesina, encarcela, mata, no lo debemos juzgar, debemos mirarlo de lejos. No sé, pregunto yo, a lo mejor... No puede tener su opinión. Lo que te repito, me parece que la opinión personal de cada cual en este instante... Yo prefiero, yo quizás a lo mejor estoy divulgado, pero bueno, yo he preferido mantener a Silvio Rodríguez como artista y no vincularle ningún tipo de declaración. De hecho, la última declaración que él hizo a mí me resultó hasta extraña. Incluso no se la apoyo tampoco, se puede decir. ¿Cuál? Cuando dijo que él se había dado cuenta... Que ahora es que él se había dado cuenta que la gente estaba muy jodida. O sea, yo digo, bueno, ¿y Silvio dónde vive? ¿En una gusina de cristal? Y eso, para decirle a un cubano, no es un descaro. Pero el descaro más grande del mundo. Silvio ha sabido vivir muy bien. Él es muy buen oportunista. Y por supuesto, es uno de los hijos preferidos de los Castro. Para mí que... Pero no lo fue siempre, ¿eh? No, no, no fue siempre, pero ya... Este último trayecto, por favor. Y se permite cosas, ¿no? Pero claro, es que él vio que le iba bien allí y que por derecho de doctor podía ganar mucho dinero y emplearlo ahí en Cuba y se montó esa historia y a nosotros nos engañó. A mí me enseñaban en las clases en la universidad... ¿No será que quisimos engañarnos? ¿No será que ante la magnitud del artista quisimos pasarle la mano? A ver, yo fui uno de esos jóvenes que fui detrás de él a los conciertos. Me enseñaban en la universidad a desmontar las letras de él, los tropos, los giros, las metáforas, todas esas cosas. Las tropologías del lenguaje. Y nos crearon toda una... Una mística en torno a Silvio. Una mística en torno a Silvio que después yo eché atrás. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Tenemos en la línea telefónica a Félix Rodríguez, el presidente de la brigada 2506, donde estuvo el agente 007 en el día de hoy. Yo no sé si sabían, bueno, con este tema del cuadro que le pintó a Fidel Castro. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!